Por cuatro votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional rechazó el proyecto hidroeléctrico de Neltume, por lo que se mantiene la no recomendación formulada por el Gobierno Regional de los Ríos. Sin embargo, la decisión de la Comisión, integrada por Arnoldo Toledo, Juan Carlos Farías, Jaime Rosa, Rubén Delgado y Héctor Pacheco, deberá pasar al plenario, donde los 14 consejeros deberán tomar una decisión final. Uno de los puntos de mayor, digamos, efervescencia o que ha mantenido pendiente a la gente es la resolución de la Comisión de Infraestructura de este Consejo, que resolvió acoger la sugerencia de la Comisión de Medio Ambiente del Gobierno Regional en términos de mantener el no al proyecto de la central hidroeléctrica en Neltume, por cuanto no cumple con los artículos octavo y noveno ter del reglamento. Por lo tanto, esta Comisión aprobó por cuatro votos a favor, una abstención y un voto en contra. El informar al plenario que, pese a todas las solicitudes, el proyecto en sí, como tal, no ha cambiado ni existen variaciones que permitan dar un sí. Por lo tanto, nuestra recomendación es mantener un no al proyecto. Toledo también reiteró que el proyecto no cumple con los artículos 8 y 9 de la Ley de Medio Ambiente y que aún faltan servicios públicos por evacuar sus respectivos informes.